Es por ley, te estoy firmando porque esto lo voy a llevar al abogado Sí, te estoy firmando Sí, pero usted se piensa que es el primero que lo firma Listo, perfecto, un labito, vos que sos Agente, perfecto ¿Dónde está la foto? Primero usted no viene manejando, usted no tiene que decirle nada No tiene nada que ver, no tiene que demostrarme la foto Yo sé lo que tengo que hacer Ah, sí, ¿qué tiene que hacer? A ver, dígame Dígame No tengo para qué explicarte nada Entonces yo a usted tampoco tengo por qué explicarle nada Listo, perfecto, no explique nada, dame lo que tengas que darme y me voy a la mierda Pero te puedo asegurar de que vas a tener problemas Ah, hago eso, ya va el quinto que me dice el mismo en el día En serio, qué bueno ¿Qué hay problema que voy a tener? ¿Cuánto te pagan por robar la plata a la gente? Porque estás robando, todo, estás robando Lo mismo que no sé por qué ¿Sabes que estás robando? Sí ¿Sabes que estás robando, no? ¿Estás parado acá para robar? ¿Te mandaba a robar? Sí Ah, perfecto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Una vez jefe, buenas tardes Buenas tardes Ahí se le termina ahora el acta de contratación Le comete a mi compañero, el tema del descargo y demás Y se retira Eh, pero no sé, hasta el corte me estás haciendo la multa, explícame ¿Me podrás explicar el motivo a la multa? ¿Quieres saber el motivo? El infractor, el motivo ¿Para, infracción de qué? ¿Qué infracción hice? ¿De qué, qué, qué infracción hice? Dos ¿Cuál? Usted ninguna, porque usted no venía mal ¿Cuál? ¿Qué infracción se hizo? Ya le dije, usted ningún No sé, para, ¿qué infracción se cometió? El vehículo, ¿qué infracción te ha metido? Dos ¿Cuál? Ya se le comunicó No, no, ¿cuál? A menos que usted no me escuche No, 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 soy sordo Ah, bueno Perfecto ¿A qué le voy a contar? No sé, soy sordo Perfecto ¿Qué infracción? ¿Qué infracción se hizo? ¿No es sordo usted? ¿Qué infracción se hizo? ¿Qué infracción se hizo? No, por lo menos yo también se sordo ¿Te das cuenta que no sabe ni qué infracción se hizo? ¿Estás inventando? Claro, claro ¿Estás inventando? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es! La verdad es divino. Espectacular. ¿Vamos Tinelli? ¡No! ¿Vamos Tinelli? ¡Dale! ¡Vamos Tinelli! ¡Vamos Tinelli! No sé qué infracción me estás haciendo porque no me mostras nada donde constate mi infracción. O sea, yo creo que me tendrías que mostrar por ley la foto donde está la infracción que yo te estoy metiendo. Y no veo ninguna foto. ¿Y qué número de ley es? No tengo la más puta idea. Que la idea es porque ustedes la cambian todos los días. Claro, es una ley nacional. A ver cuál. Dígame, pero usted si usted sabe la ley. ¿Vos sabés la ley cuál es? ¿Vos sabés cuál es la ley? Ni vos la sabés. Te quiero saber dónde está. La foto, el video o algo. No firme nada. No es drama que firme. No firme el testigo. No firme nadie. No es liable. Ahora está el día 9. No puede hacer el día 9. ¿Sabe cómo hacer el descargo? No, no voy a salir. Lo que pasa es que puede pasar. Se reventa. No tengo clara, yo le he tirado la fiesta. De 10. De 10. De 10. Firma la compañía. De 10. De 10. Para un testigo abril. Está reteniendo este día. Por supuesto. No, olvidá. ¿Quién está? ¿Sobre en medio o para eso? Sí. Bueno, vas a ver qué es el cambio de la policía? Más allá. ¿Qué? No sé. ¿sabés qué paro nuestro? ¿sabés quién te Champa? ¿Incámbra elsilEx? Es que hay mi conducción. ¿El tuyo no? Es suyo. Tiene que esperar un testigo ahora y filó por usted, después la tiró a la copia. ¿Un testigo de qué? Te pregunto, ¿no? Porque hace, te estoy filmando hace 15 minutos, hace 15 minutos, hace 15 minutos, te explico, te estoy filmando hace 15 minutos y el señor va a filmar algo, ¿testigo de qué? Si no sabemos ni nosotros por qué no pará. Pero, ¿qué podés explicar? Si no podés explicar lo que estás mintiendo. No tenés nada, no tenés ninguna prueba para justificar esto. ¿Entendés? No sea nada. Si yo quisiera saber lo que estás queriendo hacer, nada más. Mira, un testigo no se bajó, sin un viaje, ¿entendés? Así que mirá, dos. Un testigo mando, mando, mando. Viste. Si querés que diga. Un, más. Van 3, ja, va. ¿sí? ¿sí? ¿está deteniendo con menor arriba del auto? Sí, ¿está deteniendo? Si se quiere, se puede ir tranquilo. ¿dame devolver la documentación? Bueno, yo hago las cosas, vos me corresponde. ¿no diste la documentación? Ya lo disto entonces. ¿tienes la documentación vos? Listo, vamos a ver. Bueno, como podrán ver... Firmalo al muchacho. Firmale la placa, por favor. Ya se lo firmé. Como podrán ver, acá inventan multas en la provincia de Córdoba porque no tienen como justificar nada. No tienen como justificar, según ellos, un exceso de velocidad. Esto es Córdoba, muchachos. Vengan a visitar la ciudad, vengan a visitar Carlos Paz, vengan a Córdoba Capital, vengan de visita a Córdoba.